¿Qué es el plan de negocio? Lo segundo, comunicar. Comunicar hoy día a la velocidad que están sucediendo las cosas, cuánto cambian los mercados, el empresario debe comunicar, debe estar constantemente asumiendo información y entregando información a sus empleados. ¿Qué pasa que la PyME al entender tiene que ver bien qué es lo que le está pasando a los clientes? Entender por qué ha caído un estancamiento, si son factores propios de la PyME o son factores externos. Y dentro de esos factores tratar de ver cuáles son las rutas para volver a una fase de crecimiento. En ese sentido no hay que alocarse, no hay que bajar precios inmediatamente, no hay tanto tampoco, no es aconsejable llegar y despedir gente. Hay que entender. Hacer innovación significa ir alimentando un músculo de estarse cuestionando constantemente qué puedo hacer yo de nuevo, qué puedo hacer diferente. Y partir con cosas simples y luego ir aumentando de complejidad. Las empresas que innovan son empresas que nos sorprenden, no con cosas rebuscadas. Hemos puesto el ejemplo de cereales de mayor valor proteico, de un secador, una especie de secador de velo para el agro, un balón de gas con un quemador. Y también de cómo alguien cambió totalmente la agroindustria haciendo bloques de hielo, que son pulpas concentradas que las da para los locales que hacen jugo. Entonces, aquí no hay que ir a alta tecnología, hay que tratar de poner soluciones novedosas. Chile ha ido aumentando en las características de emprendimiento. De hecho, un indicador de un ranking que se dio en la semana, aparecemos 15 en el mundo. Nosotros tenemos que seguir alimentando ese músculo. Tienen que haber muchos concursos, muchas oportunidades. La gente tiene que sentir que puede estar participando y si lo hace bien, le va a ir bien. Yo creo que eso es lo más importante, alimentar el músculo de la innovación. Y ese músculo es un músculo de aprendizaje y de oportunidades. Lo que nos toca a nosotros como gobierno es dar las oportunidades, entregar información, hacer que a la gente le vaya bien, preocuparnos de que les vaya bien. Y luego al empresario estar constantemente aprendiendo, participando y no dejándose vencer.